La Selección Nacional de Costa Rica a lo largo de su historia futbolística ha tenido momentos memorables y icónicos. En este video hablaremos de la histórica campaña de Costa Rica en el Campeonato de Naciones de la CONCACAF del año 1963 que se llevó a cabo en tierras juzcatlecas. Esa valiente y aguerrida Selección de Costa Rica dirigida por el señor Alfredo Chato Piedra contaba en su plantilla con futbolistas de renombre como Emilio Zagot, portero, Álvaro Gran McDonald, Mario Cordero, Juan José Gámez, William Quirós, Lionel Hernández, Guillermo Elizondo y Juan González piensa fundamental en la parte de la ofensiva de ese cuadro tico y además que sería el goleador de esa Selección Nacional de Costa Rica. La escuadra tica fue uno de los nueve equipos participantes en el torneo, por entonces conocido como Campeonato de Naciones de la CONCACAF, en su edición de 1963 dicho torneo que hoy en día se realiza cada dos años en la CONCACAF y que desde 1991 fue cambiado su formato al de una fase de grupos y eliminación directa y que su nombre cambió a Copa Oro de la CONCACAF. Volviendo al tema, el certamen se llevó a cabo en El Salvador entre el 23 de marzo y el 7 de abril de ese año, 1963, Costa Rica comenzó el campeonato en el Grupo B, propinándole una goleada a la escuadra caribeña de Jamaica por 6 a 0. Después le ganó por el mínimo marcador a la extinta Selección de las Antillas Neerlandesas y para cerrar el grupo con broche de oro empató contra la siempre difícil México en un reñido partido sin goles, en donde a la postre Costa Rica se dejaría el liderato del grupo y eliminaría a México del campeonato, equipo que le habría privado de participar en las dos anteriores copas del mundo, Suecia 1958 y Chile 1962. Los ticos en la fase final serían emparejados en una cuadrangular a una sola vuelta, junto con las selecciones de El Salvador, Honduras y las Antillas Neerlandesas otra vez, donde cada juego se tendría que disputar cada dos o tres días. En el primer juego contra el anfitrión, en donde Costa Rica con un soberano 4 a 1 aplastaría a la escuadra de El Salvador, para posteriormente en el segundo juego imponerse frente a la escuadra caribeña de Antillas Neerlandesas, donde con una solitaria anotación Costa Rica superaría a su similar caribeño. Y ya en el último partido, frente a una limitada Honduras, Costa Rica impondría su jerarquía y sometería a la escuadra de color por dos goles a uno, dándole a la selección de Costa Rica su primer título continental. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Esto fue Costa Rica en el Campeonato de Naciones de la CONCACAF del año 1963. Si les ha gustado este video no duden en darle like y suscribirse a mi canal, es gratis.